Hola, soy tu docente consejero de la Facultad de Psicología. Estaremos siempre dispuestos a orientarte y asesorarte en cualquier dificultad que tengas a nivel personal o a nivel académico. En el correo que aparece en la parte inferior te podrás comunicar con nosotros. No dudes siempre en comunicarte que nosotros te haremos todas las orientaciones y posibilidades para solucionar tu dificultad. Gracias por ver el video.